Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video tutorial de Abacus CRP. En esta ocasión vamos a ver lo básico del sistema. Para iniciar el sistema, iniciamos nuestro navegador. Recordemos que Abacus es un sistema web e introducimos la dirección abacus.portalweb.app. Esta dirección puede cambiar según la empresa, así que se la pueden pedir a su administrador. El sistema nos va a pedir usuario y contraseña. Otro elemento que aparece aquí es el de recuperar contraseña. Si se fijan, es muy sencillo. Solo hacemos clic, nos pedirá el usuario, le damos Frank PC. Entonces, ¿qué va a hacer acá? El sistema va a enviar un correo electrónico al correo que este usuario tiene registrado. Y ahí él va a poder cambiar la contraseña. En este caso, le voy a dar volver. Ok. Ya aquí de nuevo, solamente nos hace falta darle iniciar sesión. ¿Verdad? Iniciamos sesión. Dependiendo de los permisos que nosotros tengamos, podemos tener esta pantalla o no. Si solo tenemos acceso a una sola empresa, el sistema entrará de manera directa. Si no, pues nos va a presentar el listado de empresas a las cuales nosotros tenemos acceso y debemos de seleccionarla haciendo clic sobre la imagen o el nombre. Ok. Caso contrario, nos va a pasar directo a esta pantalla. Esta es la pantalla ya de Abacus, ¿verdad? Y aquí ya podemos empezar a trabajar. La pantalla que se nos está presentando al inicio, también se puede cambiar dependiendo de los permisos del usuario. Ok. Los elementos del menú que nosotros tenemos acá, por ejemplo, tenemos una fotografía del usuario. Si hacemos clic sobre ella, se nos presenta una pantalla donde podemos cambiar esa fotografía. ¿Verdad? Podemos seleccionar aquí un archivo, buscar la fotografía de nuestra preferencia y listo, ¿verdad? Ya se cambiaría la fotografía la próxima vez que iniciemos sesión. La firma del usuario también, ¿verdad? Hay empresas que utilizan la firma en diferentes elementos dentro del sistema. ¿Ok? Y básicamente podemos cambiar también cualquier información acá, ¿verdad? Del usuario y darle guardar. Para cerrar un elemento, pues hacemos clic sobre la X, ¿verdad? El menú, en este caso, es bastante extenso, ¿verdad? Este va a ser más o menos. Este, depende de las, este, de los permisos que nosotros tengamos. En buscar podemos nosotros localizar un elemento del menú de manera rápida. Por ejemplo, quiero facturas, ¿verdad? Entonces me abre facturación y puedo abrir las facturas. Puedo buscar, qué sé yo, compras. Listo. Y ya me abre. Y abro el elemento de compras. Para abrir un elemento, simplemente hago clic sobre este, el elemento. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar ahora a la parte inferior del menú. Tenemos lo que son las notificaciones. Nosotros podemos recibir notificaciones de usuarios dentro del sistema para realizar ciertas acciones. Como autorizar una orden de compra o una solicitud de cheque, etc. ¿Verdad? Dependiendo de los permisos, siempre. Este de aquí es por los temas. El tema que tiene nuestro menú, ¿verdad? Básicamente para cambiar los colores del menú. ¿Ok? Este de aquí es para solicitar ayuda. Aquí nosotros podemos crear tickets. Y estos tickets le llegan a nuestro equipo de soporte. ¿Verdad? Para crear un ticket, hacemos clic acá. Y seleccionamos una categoría. Que bien puede ser una consulta, una incidencia, un nuevo informe, una solicitud de funcionalidad o alguna sugerencia. Seleccionamos alguna. Y ponemos un asunto, ¿verdad? Lo escribimos. ¿Cómo realizar una factura? ¿Cómo realizar una factura? ¿Verdad? Necesito realizar una factura de crédito. ¿Ok? Puedo adjuntar alguna imagen, ¿verdad? O algún archivo de Excel o lo que sea. ¿Verdad? Por ejemplo, si este era un... Solicitando algún este... Algún nuevo informe. Pueden adjuntar una copia del informe como les gustaría. Entonces, acá solamente damos clic en enviar ticket. Y eso, pues, manda un ticket a nuestro equipo de soporte. ¿Verdad? Aquí podemos ir consultando el estado del ticket. ¿Verdad? Más adelante. Con volver, pues, regresamos. ¿Ok? Algo interesante que tiene esto es de que también tenemos la base de conocimientos. Esta base de conocimientos es prácticamente el manual de usuarios del sistema. Y aquí están las diferentes opciones que tienen. Les recomendamos ampliamente que lo visiten y revisen aquí toda la documentación que tenemos. ¿Ok? El siguiente elemento es para cambiar de empresa. Como lo mencionábamos anteriormente, el sistema es multi-empresa. Y podemos estar trabajando con varias empresas a la vez. ¿Ok? Vamos a ver ahora los diferentes... Varias empresas a la vez. ¿Ok? Si se pueden fijar, en la parte superior se me han abierto diferentes pestañas, dependiendo de los elementos que he venido abriendo. ¿Verdad? Para cerrar una de las pestañas, simplemente hacemos clic sobre la X. ¿Ok? También podemos cerrar toda la pestaña, ¿verdad? Haciendo clic derecho. Y aquí cerramos una pestaña. Cerramos todas. Cerramos las demás. Dependiendo de lo que nosotros querramos. ¿Ok? Un elemento importante que necesito que se aprendan es de que casi todas las pantallas se parecen. Si ustedes se fijan, facturas se parecen mucho a compras. ¿Verdad? Básicamente nos presenta un listado de las compras, un listado de las facturas, o bien puede ser un listado de los clientes o proveedores. ¿Listo? Entonces, otra característica que tiene el sistema, el menú, es de que se puede contraer. Podemos contraer, si ustedes se fijan, aquí necesita un poquito más de espacio y de trabajo. Podemos contraer parcialmente, haciendo clic sobre el nombre de la empresa. Entonces, se nos contrae el menú parcialmente, ¿verdad? Este, si queremos volver a restaurar su propiedad original, hacemos clic nuevamente sobre el nombre de la empresa. Esta X es para contraer totalmente el menú, ¿verdad? Entonces, lo oculta y tenemos mucho más espacio de trabajo, si se fijan, es más cómodo. Para regresar el menú, hacemos clic sobre las tres barras horizontales. Listo. Otra característica que tienen estas pantallas es de que tienen una búsqueda. Aquí yo puedo realizar una búsqueda. Servicio, no necesariamente tengo que terminar la palabra. Puedo buscar por código, por fecha, por nombre, lo que se antoje, ¿verdad? Por ejemplo, estoy buscando la factura 244 y ya me la recupera rápidamente, ¿verdad? Igual con los clientes. Aquí puedo buscar, qué sé yo, Erwin, no sé, si está ese usuario, no aparece. Con la X reestablezco, ¿verdad? Rápidamente. Entonces, es muy, muy fácil de usar, ¿verdad? Entonces, este otro elemento importante es de, es esta, este lapicito, este botón, es para abrir el elemento, ¿verdad? En este caso estoy abriendo una compra. Si estoy en una factura, abro una factura. Si estoy en un cliente, abro un cliente. Los diferentes elementos que estamos viendo acá los vamos a explicar más adelante. Ok, este, todas las pantallas tienen volver y ya me regresa a la pantalla anterior, ¿verdad? Y puedo, como ven, estar trabajando en varias pestañas a la vez, lo cual es muy, muy práctico, ¿verdad? Para, para el sistema. Algunos grids tienen también la propiedad de, este, refrescar, ¿verdad? Entonces, podemos refrescar el, el grid, ¿verdad? Con este botoncito que está acá. Aquí puedo generar nuevas facturas, etc. Cada uno de estos elementos los vamos a explicar más a detalle en cada uno de los, este, videos que siguen. Por último, queríamos explicar el cambio de contraseña, ¿verdad? Para cambiar la contraseña, damos aquí, cambio, ¿verdad? Aquí, seguridad, y dice cambio de contraseña. Y aquí ponemos la contraseña anterior. Voy a poner aquí una. Y aquí voy a poner una contraseña que se llama Abacus. La contraseña Abacus es, este, la básica que normalmente nosotros iniciamos a los usuarios. ¿Qué pasa si tenemos esta contraseña Abacus? Si se fijan, aquí la escribí, ¿verdad? Con este visor puedo estar viendo la contraseña. Recomiendo utilizarlo de manera privada. Ahora, tenemos la contraseña Abacus y cuando nosotros iniciamos sesión y escojamos la empresa para trabajar, el sistema nos va a decir de que es necesario cambiar la contraseña, ¿verdad? Le doy a aceptar. Entonces, aquí ponemos Abacus y aquí ponemos la nueva contraseña y listo. Vamos a aceptar. El sistema nos saca. Nos pide la nueva contraseña. Iniciamos. No presenta acá y listo, ¿verdad? Entonces, la contraseña Abacus es muy probable que sea la primera que ustedes van a tener, pero el sistema le va a pedir este, el cambio. Y por último, ¿verdad? Para cerrar sesión es este botoncito que está acá. Ya nos saca del sistema. Y, este, podemos cerrar nuestro navegador. ¿Ok? Un saludo.